Las organizaciones sociales de jóvenes, estudiantiles, sindicales de derechos humanos, mujeres, de víctimas, los pensionados, las amas de casas, los comunales y las diversas expresiones de la ciudad estamos invitando para mañana 9 de junio a las 8 de la mañana al frente de la alcaldía de Valencia. Arranca Bermeja, a una gran concentración y movilización por las calles de la ciudad para manifestarnos en contra de las medidas del gobierno. Esa reforma que tiene que ver con aumentar 500 empleos de 20 millones de pesos para la Procuraduría, es decir, la reforma a la justicia que están haciendo de manera subreacticia para imponerle una carga a los pobladores y pobladores. Es el lujo que se da al gobierno de estar comprando armamento, helicópteros de último modelo en contravía con las necesidades que tiene la gente, necesidades como una renta básica que se han negado a llevarle a las comunidades. Es el lujo que se han negado a las comunidades.